A partir de mala información o no entender la lectura del mundo del futuro, había que retroceder conceptualmente, volver a una Secretaría de Agricultura, que es solo una parte importante del futuro. Eso es disminuir las capacidades que Argentina tiene para ingresar al mundo con productos con más valor y con una formulación que es la que hoy los consumidores requieren. Así que, bueno, nos han recibido en todos los países que hemos visitado para poderla lograr. Está bien lo que usted destaca, pero Adorni dijo, el boxeo presidencial, que usted no cumplió con las metas, que por eso no se va a más. Bueno, me gustaría saber cuáles son las metas que nos cumplimos, porque todo lo que nos propusimos, que propusimos, muchas de ellas no han sido logradas por un entorno que hemos mencionado. Lo que dicen también es que lo que trata ahora el nuevo secretario es desbloquear el malestar del campo, o sea, este rechazo de liquidar cereales por el dólar barato. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 30, 60 días, si eso lo logra. Pensar que un cambio de una figura de un secretario, que no tiene nada que ver con las medidas macroeconómicas que hacen que los productores no vendan suficiente el material, que tiene que ver con la expectativa eventual de una posible devaluación, de un anuncio del tema del acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben los productores, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que no se mueva, no las figuras de un secretario, nunca lo hizo. Nunca fue así, nunca un secretario de Agricultura. Lo notó Fernando indignado. Puso y sacó retenciones. Eso lo hace una decisión que va a una escala presidencial o ministerial. Lo notó indignado, ¿no? No, 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 indignado, no. ¿Defeudado? Yo, este, mi horizonte siempre fue el bien común, este, todo el mundo, este, lo tiene muy claro, obtuve distintas posiciones en el Estado, nunca estuve en crecimiento patrimonial, con lo cual, este, estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo porque las ideas que detento, quizás están anticipadas en el tiempo, pero es el camino que Argentina no va a permitir avanzar.